Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está anulado Si dices mi nombre te voy a encontrar Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está anulado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerá Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Podemos sueños Podemos soñar Podemos soñar Podemos soñar Si dices mi nombre Si dices mi nombre te voy a encontrar Te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Algo se enciende de nuevo Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Algo se enciende de nuevo